¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va, campeón? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo lo llevas esto? Aquí estamos, en cerraetes, y que me dé un poco la luz, que si no, eso. ¿Tú cómo estás? Pues bien, bien, aquí, de momento, pues seguimos en casa, como es lógico, y nada, entrenar, comer bien, y hacer, bueno, cosas que nunca haces porque no tienes tiempo, pues ahora no hay excusa. Es que, ¿cómo nos entendemos? Y aparte estás dándole un montón, entro de magia, lo de los retos estos con el Sevilla de las llamadas, o sea, es que no paras, tío, de hecho, o sea... Eh, mañana tenemos a Paco Todos en directo en la llamada, cuidado, ¿eh? Vaya crack. En la Casa del Papel, ¿eh? Vaya crack. No, no, es que no paras, macho, no paras. Vaya, vaya entendimiento. Ya que no te tenemos en el fútbol porque no podemos, te tienes de la otra manera. Claro que sí, hombre, y así también te conocen un poco más, ¿sabes? Porque al final solo ven el futbolista, solo ven el futbolista y no ven la persona, y creo que es muy interesante que también conocen a la persona. Y tanto, y tanto. Eso para luego, cuando haya fanáticos que se les va la cabeza y todo, que sepan que hay gente que no son gente sin sentimientos y todo, pero y justo a raíz de esto, he estado viendo, ¿has visto el documental de Kieran Jornet? ¿No lo he visto? Pues, míratelo, cuando estás entrenando, míratelo. Kieran Jornet, Path to Everest o algo así. Y explica cómo él, él pilló una depresión, que no quería ni correr ni nada porque todo el mundo, era una tontería, pero decía, es que pasaba, hacía los pasos, los avituallamientos, y había un momento en el que todo el mundo me decía, mi foto, mi foto, mi foto, mi foto, y que me valoraran a mí. Porque corría más, sin saber si era un violador por detrás, si era un asesino, si era quién, y que solo miraran a la persona. O sea, en el sentido, la persona por el récord, y no la persona en sí, pilló una depresión brutal. Y estás hablando de deportistas de los mejores que hay ahora mismo. Bueno, el tema de la depresión, ya no en el fútbol, sino en lo que es el deportista de élite, ¿no? Que llega a tocar un nivel muy, muy alto y realmente no es la realidad. Es decir, para llegar a un nivel muy alto, tiene que coincidir muchas cosas, tienes que sacrificar muchas cosas, hay mucho esfuerzo. Hay muchas decisiones que tomas, que a veces no son las adecuadas, y por tomar otras, te llegan a la cima. Entonces, no todo el mundo está preparado, uno, para la fama absoluta, y dos, que el deporte, de un día para el otro, desapareces. Y eso es la realidad. Es decir, pasas de todo a nada, ¿sabes? Totalmente. Ayer estaba hablando con Ángel, que Ángel es un jugador que estaba en el Zaragoza, y ahora está en Grecia jugando. Sí, sí. Y pues justamente hablábamos de esto, o sea, él acaba con trato dentro de nada, y está en Grecia, pero es que no sabe realmente si a final de verano, cuando acabe, si tendrá que venir a España o le harán una oferta. Es que al final vemos la parte buena, y creo que todo el mundo dice, oye, qué envidia, pero no creo que nos vemos nunca la parte mala, ¿no? O sea, es... Y otro día hablaba con el Jogo, hicimos una entrevista, un comentarista de Movistar Plus, y comentábamos un tema, ¿vale? Porque yo a él le conozco ya de cuando tenía 18 años, vivíamos juntos en el mismo bloque. O sea, me imagino de casualidades. Casualidades. Y hablábamos de la cantidad de jugadores, que por ejemplo, yo desde cuando entré en el Barça eran 15 años, la cantidad de jugadores buenos, no buenos, sino los siguientes, o sea, mejor que los que hayan de la misma primera división, han llegado por detalles, por no comer lo que tocaba, por no descansar lo que tocaba, por preferir ir a la fiesta de aniversario de un amigo antes que descansar, por no mentalizarse para un partido que a priori era algo amistoso, pero ese día estaba tal la vez. Un ojeador. Tal cual. O sea, los detalles son los más importantes, y te marcan la carrera, ¿eh? Pero también te digo una cosa, yo creo que está muy de costumbre decir, has tenido suerte, no, 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 es que la suerte no existe, o sea, son todo... Pueden ser casualidades, pero casualidades que tú las te vas a dar de currar, lo que has dicho tú. Puedes tener suerte de que justamente en ese partido hay un ojeador que tal y cual que te mire, pero si no juegas ese partido no te va a ver. Entonces yo creo que es de la gente que si te lo curras, perfecto, perfecto, pero has de tener el momento ese, estar ahí dándolo duro, si no... Por ejemplo, nadie... Es decir, es muy fácil ver el logro, ¿no? Y decir qué fácil lo ha tenido, o bueno, mira, qué privilegiado, qué tal. Nadie sabe la historia que hay detrás, nadie sabe que con 15 años yo cogí y me fui de mis amigos y mi familia para ir a Barcelona en la Masía. Entonces, esto nadie lo sabe, nadie sabe lo que yo he sufrido, entre comillas, por llegar hasta aquí, ¿no? Y ir pasando cada etapa. Entonces, es muy fácil ver ahora, pero nadie se acuerda de lo que has hecho y de todas las dificultades que has superado. Totalmente, totalmente. Es que, ya te digo, es muy sencillo mirar a una persona y decir fácil o eso y no mirar todo lo que viene detrás, que a lo mejor lo que estás viendo ahora es un 0% o un 1% de todo lo que... La historia que hay, o sea, que es... El famoso iceberg, ¿no? Que se ve la puntilla... Correcto, correcto. Hay un 90% de bloques flotando. Y más, y más. Bueno, el que... Bueno, a ver, es que no creo que te tenga que presentar. Ya quien no te conozca, o sea, un crack que juega en el Sevilla. De la range de mar, que lo han dicho varias veces ya por ahí. Y tuve la suerte de conocerlo en Seminar personalmente, que ya nos conocíamos hace tiempo, en el Seminar en el Sevilla. O sea, la verdad que estuve desayunando con vosotros dos. Y con ganas de volver a Sevilla. No había cúrcuma, ¿eh? No había cúrcuma. Había jamón, había jamón. Y pan se incluyen. No me acuerdo. Y estaba rico, ¿eh? Madre mía. Y volveremos, porque creo que si todo va bien, el Arnold Classic, la feria de fitness más grande de toda Europa, se cambió de Barcelona y se ha ido a Sevilla ya. ¿Ah, sí? O sea que, sí, 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 sí. Ah, bueno, no sabía que lo veía en Barcelona. Pues lo que hacen normalmente, estaba en Madrid primeramente, luego se fue a Barcelona y es que lo que sucede es que este año ya se ha ido bajando mucho, mucho, mucho la gente. Y a veces, pues las cosas como todo, necesita un cambio de aires. Ya se ha hecho en Madrid y se ha hecho en Barcelona. Y se ha hecho en Barcelona, pusieron la sede de Sevilla bastante encima y se va a hacer en Sevilla. Yo creo que va a ir muy bien para refrescar, pues ya estaban yendo las mismas empresas, muy apagado. Y va a ir muy bien para darle un aire, o sea que nos volveremos a ver segurísimo. Qué bueno, qué bueno. Pues yo si vuelvo voy a ir también a verlo. Ya quedaremos ya. Pues familia, aprovechar, preguntar en la cajita. Mejor yo la miraré por el chat, pero preguntar por la cajita que sí queda todo bien explicado. Y preguntar cualquier duda de entrenamiento, de nutrición, que domina bastante. ¿Os sorprendería si nos ha sorprendido ya? Eso quería decirlo, al final, yo a ti te seguía por redes sociales porque me parecía muy interesante lo que decías y lo que dices. Pero sobre todo porque la gente no sabe lo importante. O sea, pienso que ahora estamos despertando un poco, ¿no? De buscar, de hostia, voy a cocinar algo sano o voy a hacer más deporte. Parece que nos estamos despertando, pero la gente no es consciente de lo importante que es la alimentación. Es decir, y siempre lo digo, en nuestro caso, los deportistas de élite. Tú no puedes ir con un Ferrari, con las ruedas de repuesto. A la primera curva te vas. Es decir, no puedes ir a entrenar con el combustible a un 20%. No, te va a saltar la luz. ¿Me entiendes? Es decir, o tú cargas bien las reservas de tu cuerpo para poder estar a un nivel óptimo. O vas a mediar más. Como podrías. Pero también digo que cuando hablaba el otro día con mi bike, lo hablamos. Cada vez hay más, por suerte hay una tendencia ahora bastante creciente estos últimos años. Pero hay mucho deportista algún que no se da cuenta de eso. Hasta que tiene un problema de lesión o algo. Y tú lo sabrás mejor que nadie. Sí que va aumentando ese interés. Pero aún seguimos estando muy desprotegidos en el sentido de decir, ostras, gente que es tan alto, alto el torrenimiento. Y que no tiene ni idea de lo que tiene que comer. Mira, por ejemplo, con Ibai compartimos también un entrenador personal, Adolfo. Y bueno, eso es donde nace de la inquietud del jugador. De decir, ostia, sé que hacemos algo genérico. Algo un poquito más específico. Pero cada uno sabe lo que necesita. Entonces, ¿tenemos la posibilidad de buscar a los mejores? Es una inversión. Es que no es gastar, es una inversión. Sí, sí, sí. No hay mejor que invertir en uno mismo. Yo lo veo así. Entonces, ¿cuántas veces he escuchado jugadores que ya se han retirado ya sea por una versión o porque ya son mayores y dicen, si hubiera conocido esto 10 años antes? Digo, si ya te lo decía todo el mundo. La mítica pirámide de la alimentación, de pospartido, de prepartido, durante la competición, todo, ya lo sabes. El problema es que las cosas hay que aplicarlas. Yo creo que cada vez, por suerte, vamos ganando pasos en ello. Vamos ganando. Y más estos últimos años. Porque a lo mejor hace tres años teníamos este debate. Y, madre mía, yo cuando hablo con Toscana, la Nutri del Bilbao, me lo explica. Dice, es que la mayoría de futbolistas, no sé si habrá cambiado mucho, pero esta conversación la tuvimos hace un año. Me dijo, el 90% no quieren saber nada. Entonces, y al final dicen, ¿quieren pizza? Pues le pongo una pizza sana. Pero al final no puedo hacer mucho más, sino ya es un punto a favor. No que coman bien, sino que coman mejor de lo que están comiendo. Que ya es un paso. Yo creo que más en la infraestructura de decir, ostras, aquí se come bien, deberíamos invertir en conocimiento. Es decir, en que el jugador, la persona, entienda bien el porqué de las cosas. Porque de nada va a servir que coma bien porque te lo digo yo. ¿Sabes? Tienes que saberlo porque el día de mañana o hoy que estás aquí en cuarentena, te toca cocinar. ¿Sabes? Y si no sabes lo que te toca, vamos mal, mira, una persona preguntaba por aquí hace un rato, ¿qué alimentación llevan estos días? Pues claro, evidentemente, mi alimentación la he modificado. Porque no estoy compitiendo, no estoy. Por mucho que estoy entrenando mañana y tarde. Y estás entrenando fuerte también, ¿eh? Pero aún así. El gasto calórico no es el mismo que un partido, que una doble sesión, que después de un partido viajar ocho horas, llegar aquí muerto. O sea, no es lo mismo. Tienes que adaptarte siempre a las circunstancias. Igual que durante la temporada, mi planificación no es la misma. Es decir, hay partes de la temporada más intensas y otras que no son tan intensas. Entonces tienes que modificar un poco las cantidades que comes. Claro, totalmente. Y a raíz de esto, de lo que dices del ajuste, yo creo que tenemos que tener cuidado. Y lo que dices, si nos aplicamos, es el momento perfecto para aplicarnos ahora. Eso no tenemos excusa. Pero obviamente hay que adaptarlo. Nos vamos a mover menos, pues adaptamos un poquito menos de calorías. Pero tampoco pasar de un extremo. Exactamente. Yo creo que el mejor momento para coger hábitos es ahora. ¿Vale? Porque, uno, excusa no tenemos. Muchas veces no, es que en el trabajo me obligan a comer ahí. O hoy tenemos comida de empresa, o no sé qué, o una cerveza con los amigos. Aquí no hay excusa. Si la haces es porque te apetece y porque no quieres cambiar el hábito. Es decir, si es el momento, es ahora. Tal cual. Totalmente. Pues vamos a ver si ya van poniendo preguntas. Si las poniendo en la cajita, ¿vale? Igualmente yo estoy repasando... ¿Qué es los Viris? Nuestros supporters. Ah, vale. Es que confinas de los Viris. Lo siento, pero yo lo que sigo del fútbol, lo sigo por vosotros. Yo soy muy... La famosa sensación que se comenta cuando entras en el Sánchez-Trijuán es esta, ¿no? De que el himno, la gente animando los 90 minutos. Espectacular. Es que el otro día cuando pusieron... Bueno, el otro día ya hace un mes y largo, cuando explicaron un partido de básquet que lo hicieron a puerta cerrada de la Euroleague, ostras, dije, ¿qué sensación debe ser tan rara, ¿no? Volver a un campo vacío... No tiene nada que ver. Es decir, al final, aunque no deba ser así, la sensación que te das es como de entrenamiento. Porque al final, estar acostumbrado a la tensión, de estar atento, de estar concentrado todo el partido, porque está la gente apretando, se animando, o sea, ya te incita a estar así, ¿no? Pero cuando no hay público, es muy extraña la sensación. Correcto. Pues vamos a... ¿Qué libro de nutrición recomiendas? Bueno, tengo el de Comida Real, de Carlos Ríos. Que yo sé que eres bastante pro. Y yo, realmente, entre ese sí, el de Blanca, que el de Blanca va a sacar uno pronto, uno nuevo. Hay bastantes, por suerte hay bastantes, tanto de nivel para iniciarse como nivel avanzado. Yo creo que, igual que mejor si te vas en alto rendimiento, plan de entrenamiento, y tienes que irte casi todo en inglés, por suerte en español hay libros bastante guays, ¿eh? Por suerte tenemos suertecilla de tener esa... Yo creo que lo que recomendaría es que al final, y más ahora, ¿no? Cada vez hay más libros de nutrición y al final te puedes volver loco si no encuentras un poco lo que tú buscas exactamente. Entonces, antes sería mejor filtrar un poco y ir directo a los libros que encajan pues con tu objetivo o con tu interés. Y sobre todo evitar a lo mejor los libros muy... Que hay libros a veces que pueden ser interesantes para profundizar en un tema, pero a lo mejor un libro solo de un... Ahora, por ejemplo, lo que hablábamos... Ahora salió en el estudio hoy de la dieta cetogénica. Pues evitamos a lo mejor un libro que solo hable de la dieta cetogénica, ¿no? Porque a veces cuando puede tener muchos beneficios, puede tener muchos pros, muchos contras, y puede ser muy interesante para ciertas patologías, pero a veces cuando le cogemos un libro solo de eso, a lo mejor lo que pasa es que solo se centra en exaltarlo a lo mejor y lo exagera mucho, porque hay muchos libros. Hay muchos libros de un tipo de tratamiento, un tipo de dieta y te la pongo por las nubes y todo lo demás es maligno. Exacto, exacto. Y tampoco, o sea, pienso que la clave es tener una buena relación con la comida, porque al final existen muchas enfermedades por ese tema, ¿no? Por el frisionarse, por el tengo que hacer ABC y si salgo de aquí ya me pego un tiro. No, no, esto no va a ti, es decir, hay que ser flexible, tienes que conocerte a ti mismo y de esta forma es la única manera de que no sea hacer una dieta, exigir una dieta, ¿no? Tienes que comer de todo, pero sabiendo, ser consciente en todo momento de lo que comes y el porqué de las cosas. Justamente la preguntan cuántas comidas sueles hacer al día y si, aunque comas real food, si te pones límites en la comida. A ver, sí, estos días sí que intento, pues yo qué sé, me hago un plato de pasta y no me voy a hacer 250 gramos de pasta, en crudo, ¿sabes? Pues intento, depende de si hoy me tengo a todo el entrenamiento o si entreno solo por la mañana o si entreno en ayunas, que también a veces hago ayunas, pues depende un poco de la cantidad, evidentemente de la necesidad de mi cuerpo hacia ese alimento. Correcto, que yo la mayoría sé, porque hemos hablado, pero... ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu carrera? Yo creo que ahora estoy viviendo un buen momento, estoy en un club que es la hostia como el Sevilla, que desde pequeño, vamos, cuando hablaban del Sevilla se terminó la piel de gallina y ahora poder defender este escudo como Dios manda, pues de verdad es que me sigue motivando. Pero hay un momento en el Barça B, un ascenso que hicimos de segunda B a segunda A con Luis Enrique, el entrenador. Aquel fue mi primer gran momento como futbolista y lo voy a recordar siempre como uno de los mejores. Me quedé de ser una... Y encima no es ese crack de entrenador, ¿eh? Preguntan, esto ya lo has dicho antes, a lo mejor va bien que lo especifique, si quieres alguna dieta especial o simplemente te basas en una alimentación varia de saludable. A ver, llevo ya muchos años en los que he ido preguntando, me he ido jugando con gente, también en nuestro caso tenemos a Felipe del Valle, que es un entrenista del Sevilla nuestro y cada día al final hago una clase de nutrición porque le pregunto mil cosas, me interesa y aparte, como todo esto va cambiando, aparecen nuevos alimentos y nuevas ideas que puedan encajar, pues voy... Es decir, no es que coma A, B, C cada día, sino que evidentemente como de todo. Perfecto. Estoy leyendo las preguntitas, que hay muchas ya que se repiten y suele ser lo mismo. Aquí hay una que dice, a ver si puedo verla, dice, todos los días haces entrenamiento de cardio, musculación y flexibilidad o vas alternando por días. Eso depende. El tema de flexibilidad, por ejemplo, ahora estoy empezando a hacer un poquito de yoga y de pilates aquí en casa, estiramientos, y ya muy bien porque también he sufrido un poco de bubalgia últimamente y para liberar la zona y para ganar movilidad. Es decir, yo el momento que vivimos ahora lo estoy viendo como una oportunidad. Al final, cuando tienes competición cada tres días, la misma competición te exige y no te permite el lujo de estar un día con agujetas innecesarias. Entonces, ahora mismo es el momento adecuado para poder apretar un poco más con aquellos temas que igual durante la competición no puedes hacer. No puedes, por ejemplo, machacarte la pierna como un loco si tienes partido los dos días. Pues no tiras. No vas ni a rendir ni vas a poder entrenar mejor la pierna. Correcto. Y justamente esto, lo que has explicado, a raíz de lo que preguntan ahora, los tiramientos en el fútbol profesional, ¿qué importancia le dais y qué frecuencia? Esto es interesante. Sí que es cierto que ha habido muchas teorías, que depende de cada jugador, que a uno si son muy explosivos no les da bien, a otro si lo contrario. Bajo mi punto de vista y mi sensación que llevo 25 años jugando a fútbol, yo siempre hago mi calentamiento, es decir, antes de que empiece el entrenamiento, estoy una hora antes en el gimnasio, hago mi movilidad, hago mi prevención. También depende de cada momento de la temporada, pues un día te duele una cosa, un día te duele otra. Entonces, para compensar esos dolores, hago también, me paso el foam roller, que eso ayuda un poco para activar las fibras y para descargar las zonas más cargadas. Y después también, al terminar el entrenamiento, cuando paso ya un buen rato y he recuperado bien, también me gusta elongar un poco más todos los músculos que han trabajado mucho en el entrenamiento. A ver, hay diferentes tendencias. Sobre todo, sí que es verdad que se está quitando ya el estiramiento pasivo, el estático, el que estás quieto estirando, sobre todo antes, ¿vale? Y porque sí que se ha visto que perdemos potencia. Entonces, en el fútbol yo creo que los con los que ha hablado, los probadores que ha hablado, sí que es verdad que casi no se hace, muy poco se hace. Más a mejor para crear piña, ¿no? De estar estirando todos juntos que por el efecto beneficioso. Y después sí que es verdad que a lo mejor no se recomienda directamente lo que dices tú al acabar, hacer el estiramiento estático estirando, porque el músculo va a estar en caliente, a estar lubricado, tener un rango de movimiento muy falseado. Entonces, pero claro, los estiramientos, como tú dices, estiramiento dinámico, rotaciones de tobillo, de piernas, tal y cual, eso yo creo que es lo importante. Pero al final... Esto lo hablaría yo en plan activación. Correcto. Es decir, tú puedes llegar al gimnasio tal como llegas, puedes estar isquio a una fuerza máxima del 200%, ¿no? Porque es que no tiene ninguna lógica. Es como si te levantas de la cama y te pones a correr directo, a que tu cuerpo no está preparado, pero es lo mismo. Correcto. Preguntan si sueles hacer alguna comida trampa puntual. De momento, mira, por la... por cómo conozco la comida y por cómo varío mis platos y disfruto comiéndolos, mi comida trampa, por ejemplo, no podrías... o sea, no necesito un goico grill o algo así, ¿sabes? Que lo hacemos todos bien. Es decir, no, no me pongo, venga, va, pues tal día me reviento y hasta que me empache, no. No, es decir, si me hago un capricho, pues yo qué sé, una pizza vegetal, pero hago la masa en casa o... o sea, no tengo problemas si algún día salgo de fuera y salgo un poco de normalidad, eso por supuesto, pero tampoco quiero cogerlo como un hábito de sí o sí y me reviento, ¿sabes? No, que si te apetece te coincide porque estás fuera mejor y te apetece ir con tu pareja a comer honesto, pero no el plan de decir cada sábado tengo que ir a comer y si no, ostras, lo paso mal y eso yo creo que es la diferencia entre hacer una dieta y tener un estilo de alimentación saludable. Cuando tienes estilo de alimentación, pues es lo que hablábamos, o sea, me acuerdo cuando quedamos a desayunar, la tostadita de jamón era saludable, era saludable, con el pan con tomate tal y cual, entonces no el plan de decir voy a comer y como mal, ¿no? Entonces yo creo que la diferencia entre tener algo obligado y... Es la misma situación que comentábamos antes de estar aquí en casa en la cuarentena, excusas tienes muchas, es decir, decir, ostras, pues no te dan esto, pues ya está, igual, mira, me tiro la dieta y empiezo la semana que viene, no, esto no va así, es decir, tú ya sabes que hay muchos alimentos que te pueden aportar la parte de proteína que necesitas o la de carbohidratos, es decir, no te ciñas a una sola opción, si no hay otra. Y justamente esto es interesante porque el lunes tenemos a Borja y Borja lleva siendo vegetariano unos ocho meses, si no me equivoco. Esto lo comentaste ayer y no sabía, yo Borja lo conozco, lo conozco en el CTAB. Pues lleva poquito, ¿eh? Me dijo cuando hablamos, creo que lleva siete o ocho meses y también es interesante porque yo creo que es un poco un plan de, a lo mejor, de por eso alto rendimiento es decir, no, no, tienes que comer a lo mejor tantos gramos de proteína y tienen que ser todos a través de carne, no, no, ya sabemos, legumbres, lácteos, si sientan bien que lo están preguntando justamente, hay muchas opciones para añadir la proteína, entonces a lo mejor, ostras, si tengo ya 30 gramos de proteína, por ejemplo en el desayuno, si metes un pan de tirosalación ya estás midiendo proteína, si metes con, en vez de 100 gramos de jamón, pues con 50 y metes una remada en cagüete, pues ya estás midiendo un pan, entonces yo creo que es interesante. Totalmente, ¿no? Y que a veces es el miedo de decir, no, ostras, que, o buscar como el fallo un momento de decir, estás cansado porque no comes carne, eso tampoco era así, es decir. O el estresarte, ¿no? No he llegado tantos gramos o se me ha pasado la hora y me estreso porque, no, realmente no, o sea, es que tenemos más prejuicio con el estrés que aunque comiéramos ese alimento. Seguramente, seguramente tienen más déficit a nivel de nutrientes y de compensar todo lo que necesita tu cuerpo. Mucha más gente que come carne que el que no la come. Porque el que no la come, evidentemente conoce el tema y sabe lo que tiene que comer. Exacto. Y aparte, yo creo que hay mucho, como hay estudios, mucho estudio asociado al comer carne, y el problema cuando se hacen generalidades, se mira normalmente el consumo de carne general. ¿Y qué sucede? Y que la persona que come, a lo mejor, un frankfurt o una hamburguesa, no la suele comer de ecológica o 100% carne. Suele comer fatal. Entonces, luego salen estudios también que apoyan estas cosas, pero realmente lo que dices tú, la persona que no tome lácteos ya se va a mirar de decir, voy a meter el calcio del brócoli, de las acelgas o de las semillas de sésamo. Entonces, al final, al fin y al cabo, hay muchos estudios a veces que apoyan otras alimentaciones. ¿Por qué? Porque hay gente que está más formada. Entonces, es interesante eso. Y sobre todo lo que decíamos al principio, el tener alimentación como un estilo de vida y no como una obligación. El que no sea una dieta, sino que sea una alimentación, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Al final, a la mínima que te ven comer bien, dicen, mira, se hace dieta, ¿no? Esto no era así. Dieta ha dejado la parte. ¿Tiene una connotación tan mala? Es lo que estudias el primer día cuando empiezas la carrera, ¿sabes? Que no, que no, que esto no va así. Es comer saludable, es equilibrio, ¿sabes? Preguntan referentes en nutrición y en entrenamiento. Arráncale, que estás chunga, ¿eh? Mira, por ejemplo, te sigo mucho a ti, sigo a Rubén García, sigo a Andika también, sigo a Adolfo, estoy trabajando con Adolfo, con el preparador físico. Bueno, es que a día de hoy, por suerte, y más ahora, me estoy dando cuenta de que se puede hacer muy buen trabajo a distancia, que pienso que lo que están haciendo todos, ¿no? Al final, es aumentar conocimiento y sobre todo el tema de entrenamiento, ¿no? Que estamos viendo que con una toalla y un móvil de frente puedes hacer entrenamiento y sudar la hostia. Es decir, que lo que decía, que no hay excusa. Entonces, si buscas bien, hay buena gente que, sobre todo, que el mensaje lo explica bien. Sí. Y esto justamente lo decíamos ayer, que hice una entrevista a una pareja llevando los crossfits y hablamos justamente de esto, el tema de tener mejor un estigma, es decir, estoy en casa encerrada, no tengo material, no puedo entrenar fuerte. Quien tenemos suerte de tener un buen material, perfecto, pero es que hoy he hecho el entrenamiento que me han hecho en el crossfit, ponerme una mochila normal y corriente con nueve kilos, ¿vale? Que eran, creo que eran cuatro botellas de agua de litro y medio. La mochila y eran seis rondas de 24 sentadillas rompiendo palero, 24 flexiones, 24 zancadas, o sea, 12 y 12, y luego 96 saltos a una escoba. O sea, pap, 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 y seis rondas y al máximo tiempo 36 y lo he hecho en 25 minutos. Yo llegué a sudar ahí en esos 25 minutos que he dicho, teóricamente es un entrenamiento de 25 minutos, entrenamiento de estiramiento y todo. En 30 minutos de estiramiento yo me he muerto de una manera que digo, no me des material. Y aparte es una mochila con nueve, o sea, con cuatro botellas de agua. Y seguramente hayas quemado más que si estás una hora y veinte corriendo, entro de que, bueno, estás escuchando música. Y eso va así, eso va así, ¿eh? Yo, por ejemplo, ayer colgué una historia y puse el link de un chico, que a ver si lo puedo conocer, que cuelga vídeos haciendo bici estática, o sea, spinning, ¿vale? Bici de spinning en YouTube. Y encontré su canal a través de un amigo que también lo colgó. Y entré ahí e hice una clase de 46 minutos. ¡Ostras! Es decir, no te puedo contar lo que sudé. Creo que llegué a unas 650 calorías en 46 minutos. ¿Hace las clases de spinning, pero online? No, es decir, tiene vídeos colgados en su canal de YouTube y cogí una sesión, la que había ahí que me gustaba un poco más. Y entre los temazos que metía, la motivación de que te estén hablando y venga, al final digo yo. Es decir, si hubiera hecho ese entrenamiento por tiempo, mismo tiempo que lo que he hecho aquí, seguramente hubiera quemado la mitad. Por la simple razón de que te está hablando, de que vas, venga, ahora subimos, ahora bajamos. Y que te estructura un poco el tiempo, pues venga, ahora subimos, pam, y después dos minutos de recuperación. Tranquilo, en nivel cero. Y bueno, mola, mola porque hay una manito de posibilidades que realmente si quieres, es que solo tienes que moverte un poco. Por suerte hoy en la era digital no nos falta información. Preguntan un ejemplo de lo que sueles ingerir pospartido para recuperarte de la mejor manera posible. A ver, tenemos a Felipe del Valle, que te comentabas, y él nos prepara siempre un batido, digamos, el batido secreto, que no es lo que quiere decir. Y bueno, mezclamos unas cosas de, pues, ya sabes tú, suplementos para recuperar y para que en cuanto antes lo reciba el cuerpo mejor para poder seguir a parar. Porque al final tienes que recuperar en 48 horas para entrenar otra vez o para jugar otra vez. Entonces, ¿la aportas bien a tus músculos y a tu cuerpo lo que necesita o va a estar jodido el tema? Totalmente. Hacen algunas preguntitas y contestaré rápido, ¿vale? Porque, bueno, porque son las típicas, por ejemplo, un paciente con ulceras gástricas, pues, obviamente, que son preguntas que a lo mejor se repiten, obviamente mejorar la alimentación a través de una dieta un poco más alcalina, suplementar con glutamina, que va a ayudar, e intentar evitar sobre todo el estrés, que es lo que significa más. Pero es un poco complejo decirlo por aquí, pero bueno. Aquí está. También, mira, una cosa que antes desconocía y que a partir de leer e informarme, me está gustando mucho el tema del ayuno, el ayuno intermitente. Justamente, mira, creo, os ha dicho por el chat o os ha dicho por ahí, pero esa pregunta está. O sea, que arranca, arranca, le he dado tu opinión. Ah, vale. No, esto, que me informé bastante de esto y quise experimentarlo, ¿no? Y era como un miedo que teníamos siempre, decir, ostras, es que si no desayuno mi cuerpo no va tal. Es que depende, depende. O sea, primero, ¿cómo has descansado esa noche? ¿Vale? Segundo, ayer que cenaste. Porque claro, de nada me sirve que digas, voy a hacer un ayuno y el atracón me lo tengo para la noche, ¿no? Porque es que te vas a levantar. Es que no estás en ayunas. Es que no estás en ayunas. Te vas a levantar reventado, que no podrás con tu vida. O sea, vas a hacer una resaca alimentaria, le damos. Una resaca alimentaria. Entonces, lo he estado probando en entrenamientos y en competición y la verdad es que es la hostia, es la hostia de la energía que tienes, ¿vale? Porque muchas veces, al final, la digestión necesita energía para digerir. Es decir, si tu energía está centrada en tu estómago para digerirlo todo, no va a tener que tener que tener que tener pautas buenas que digestión y los alimentos adecuados. Correcto. Y lo he experimentado y te lo juro que he podido hacer un entreno como es habitual y llegar a la hora de comer con la misma hambre. Tal cual, ¿eh? Que realmente, y ya no te digo contigo que tienes un tanto por ciento de grasa bajo. Ya no te digo con la mayoría de gente que tiene un tanto por ciento de grasa más medio o alto. Tenemos mucha reserva. Y es lo que dices, un glucógeno muscular puede durar perfectamente una cena a un desayuno. Y realmente si ese es ayuno, porque estás sin romper, sin desayunar, sin romper ese ayuno, pero realmente estás con suficiente nutriente. O sea, totalmente válido. Justo lo preguntaban ahí, pero no lo han preguntado varias veces. Es muy importante. El agua, al final, tu cuerpo está compuesto básicamente por agua. Y cuando muchas veces dices, me duele la cabeza, hay urofeno. Mentira, has bebido agua. Tal cual, ¿eh? Sí, sí. Incluso, si hubiera que he tirado un fármaco, podemos tirar de la espirina, que es mucho menos dañino, a menos que tenga su úlcera, por ejemplo, que un ibuprofeno. Que la gente tira ibuprofeno para aceptar mol de una manera descontrolada, sin razón, y sin saber todos los efectos soluciones que puede tener. O sea, que... A ver, ¿qué se va a hacer? ¿Includes algún alimento ultraprocesor en tu dieta? Espera, aquí hay una pregunta. ¿Has jugado algún partido en ayunas? No, eso ni de locos. Piensa que el gasto calórico en un partido es casi el triple que en un entrenamiento. Es decir, es imposible. Es que mira que lo preguntan bastante. Yo creo que es una de las preguntas que a lo mejor han preguntado de futbolistas. A lo mejor decir, pues, oye, ¿te recomiendes hacer la competición en ayunas? Tú puedes entrenar en ayunas, puedes hacer un rendimiento en ayunas, e incluso una comida, por ejemplo, yo a Marcos se lo incluía mucho el sábado por la mañana, para reposar un poco el estómago, le hacía una comida buena, pero como a lo mejor no le apetecía, pues hacíamos que no desayunara en ese momento, ¿no? Pero igual, la comida le separaba dos horas y media del entreno y le metía una comida que la digería muy bien, pero le metía una comida potente. Es que si no es como lo que dices tú, vamos a ir con el Ferrari y vamos a ir con el depósito en reserva, ¿no? Claro, claro, sí, sí, es así. Es decir, alguno preguntaba antes también, ¿cómo era? Ah, sí, maneras de romper el ayuno, claro, de nada te sirve que hayas hecho un ayuno de puta madre. Hostia, y meterte... Y después lo rompes con un macabas, ¿me entiendes? Totalmente, totalmente. Es que yo creo que el problema de mejor de a veces, cuando se puede recomendar mucho el ayuno, y esto es algo que me indica, es que se tiende a veces a compensar, a decir, voy a hacer ayuno, pero a cambio me meto, esa hamburguesa no me voy a poder meter por macros, pues ahora hago una comida menos y me meto la hamburguesa ahí frita o tal. Se llama engañarse. Sí, sí, pero bueno, es buscar un nombre, una tendencia y decir, no, sí, yo hago ayuno, pero hago dos comidas, pero las dos comidas me meto este frito, este frito, este frito, y eso es un problema, un poco el problema de la dieta flexible, ¿no? La dieta flexible, ahí la gente que lo puede hacer bien, que puede decir, pues mira, me toca meterme, por ejemplo, después de entrenar en verano, pues me quiero meter un helado más o menos sano, y en vez de meterme, pues, un hidrato de absorción rápida, como puede ser, una mino pectina, pues me apetece más el helado, y la parte psicológica es importante, me meto el helado. Pero claro, a lo mejor me meto un helado decente, no me meto un helado de... Claro, 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 de cuatro bolas. Correcto, correcto. Entonces, yo creo que es un poco la diferencia entre hacer unas cosas bien y coger. Y que hay momentos para todo. Es decir, hay momentos para celebrar y hay momentos para disfrutar de lo que te apetece. Es decir, al final, tú tienes que escuchar a tu cuerpo, ¿sabes? Y sabes cuándo tienes que ser más disciplinado y cuándo, pues, venga, va, pues hoy puedo ceder. Y sí, y me lo he ganado, y me lo he ganado. Totalmente. ¿Cómo empezaste? ¿En qué? A comenzar, ¿no? A comer sano también sería interesante, ¿eh? Pues mira, a comer sano, ¿o no? No, pero yo creo que te lo preguntan por el fútbol, pero bueno, ¿puedes explicar lo de deporte? O sea, de alimentación, que puede ser interesante las dos cosas. Sí, alimentación, mira, yo comía, comía bien o pensaba que comía bien. Es decir, nunca he comido excesivamente mal de ultraprocesados. Nunca ha sido esto porque, por suerte en casa, nuestros padres nos han inculcado que si se comía verdura, se comía verdura. Pero no un plato, una cazuela entera en medio de la mesa y ahí a coger todos, tal cual. Que a mi abuelo entraba en casa y decía, estos niños están locos, ¿qué hacen? Y por eso teníamos un buen hábito. Ahora bien, sí que empecé a pulir un poco, pues, las cantidades y, yo qué sé, le dicen, no, para estar fuerte, arroz, pasta y pollo, ¿no? Igual posicionaba esto y no, eso no, no, hay que saber cuándo tocan las cosas. Es decir, ¿por qué quiero tantas calorías si me voy a dormir? Para dormir no necesito esas calorías, ¿sabes? Entonces, empecé así, yo creo que cuando tenía 18, 19 años un poco, por curiosidad, y por un compañero que entró en el bar, se llama David Bagunski, que era un chico muy inteligente, muy buena persona y, aparte, tenía muchos conocimientos de nutrición y me junté mucho con él y aprendí mucho, aprendí mucho. Qué guay. Y esto, lo digo, antes cuando hemos hablado, que esto se me lo voy a comentar, antes cuando hemos hablado de los deportistas, a veces, pues, hay gente que no se cuida, también quiero decir que a veces hay ciertas, para no decir la Federación Española, pero más o menos ejemplos de que a veces no se pone fácil, porque yo me acuerdo en el europeo y en el mundial femenino, llevaba dos chicas en aquel momento de futbolistas y, ostras, me enviaban el menú, que ellos le envían el menú de todo el mes, incluso los partidos antes, los preliminares, etc. Ostras, si vieras el menú allí, yo creo que otra vez te lo envío. Fliparías, ¿eh? Fliparías, bueno, supongo que te lo encontrarás también un montón de veces, pero te lo fliparías como con cada noche una hamburguesa, con queso y tal. A ver, nosotros, por ejemplo, cuando viajamos o tenemos partidos y vamos a hotel, normalmente suele viajar nuestro cocinero, ¿vale? Y él se encarga un poco del menú que le pasa a Felipe, es el que ellos plasman con varias opciones en un buffet. Entonces, tú coges lo que te apetece dentro de las posibilidades sanas que tenemos. Sí, 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 correcto, correcto. ¿Qué pizza hay? ¿Algún día hay pizza? Pues, si es después de un partido, pero algo puntual y la pizza la hacen ellos. O sea, que no es cualquier... Sí, no, claro, claro. No, no, yo supongo que en tu caso sería mejor, pero ya digo, a mí cuando me enseñó el menú y dije a lo mejor que tenía, pues, por el mediodía, la pasta que estaba muy bien, pero a lo mejor la pasta con un sofrito brutal o croquetas rebozadas, con carne rebozada, etcétera. Entonces, hay que decir también que a veces es difícil. Me acuerdo con estas dos chicas que a veces les decía, pues mira, cuando vayáis por ahí, llevaros una maleta a frutos secos y tal y hacemos una solución. Pensamos que estamos en alto rendimiento, que estás jugando un partido y pasado mañana a jugarás otro. Entonces, es que es complicado. Es que muchas veces ya no es tanto por el partido en sí, sino por la recuperación. Es decir, tú no vas a jugar igual en el siguiente partido, si hace tres días has jugado y no has recuperado bien. Es decir, tu cuerpo no va a estar óptimo para competir. Y tu nivel lo va a demostrar. Mira, saludo a Roberto Morales, que también está metido en el tema de crossfit y nutrición. Pedro, Sergi Maimí y Xavi Herrero, grandes. Justamente preguntan, dos preguntas enlazadas, pero ¿qué preparación hacéis para el ayuno? Esto es importante que lo comentaré. Y luego, si puedo hacer ayuno si está embarazada. A ver, estando embarazada, sí que es verdad que la glucosa, que a lo mejor es lo que varía un poco más cuando se hace una ingesta cada tres horas, está un poco, y se tiende a la hipoglucemia, ¿vale? Porque está alimentando el feto, depende del crecimiento, depende del trimestre que estemos, etc. Entonces, ahí te diría que si vas a iniciar a tener ayuno en el momento de que estás embarazada y ya no lo traes de antes, mejor no es el mejor momento para introducirlo. Igual que, por ejemplo, hacer ejercicio puede ser muy bueno para todo, pero ponerte a hacer ejercicio, por ejemplo, un HIIT en el embarazo, pues no es lo mismo que si vienes haciéndolo de siempre y lo sigues haciendo. Que obviamente no te van a decir que sigas saltando porque el trote va a ir mal. Y a raíz de esto digo que van preguntando antes. Una manera de hacer cardio sin impacto en la rodilla, bicicleta, por ejemplo. ¿Vale? Que voy aprovechando y voy recordando. ¿Y cómo se puede adaptar un ayuno si no lo hemos hecho nunca? Y yo creo que sí eso es importante porque yo, por ejemplo, lo que recomiendo es que cenemos un poquito antes. O sea, por ejemplo, cenemos a las ocho y luego te despiertas y desayunas a las ocho. Ya son doce horas de ayuno. O te saltas el desayuno o te saltas... Muchas veces también cometemos el error, ¿no? De decir, tengo mucha hambre o lo que sea y te pegas un atracón de locos y te vas a la cama que vas dando vueltas. Eso tampoco es. Es pensar un poco, ¿no? O te organizas mejor o comes menos. Porque al final no tiene ningún sentido irte para la cama rodando. Correcto. Porque no vas a afectar en tu sueño y todo. Y luego, aparte, que como hablábamos antes, como voy a decir, aceto, puede tener muchos beneficios y a lo mejor en ciertas personas, pues, oye, pues te crea un estrés a lo mejor el no comer. A lo mejor el no desayunar por la mañana, estar acostumbrado, te crea un estrés. Yo no te voy a decir que cen es basura. O sea, que desayune es basura. Para eso, obviamente, no desayunes. Pero si desayunas bien y te crea un estrés el no desayunar, pues, oye, pues mira, puede tener beneficios, pero a lo mejor no es para ti, ¿sabes? En ese sentido, que eso es algo también a recalcar. Preguntan qué suplementos le das más importante o qué suplementos son los que más tomas. Yo creo que en vez de explicar todos, explica mejor los que más importante le das y a lo mejor los que sueles tomar más. A ver, partiendo de la base de que muchas cosas se pueden conseguir con la comida, Muchísimas. Sí que es cierto que en nuestro caso exprimimos la naranja al máximo. Es decir, es lo que te decía, ¿no? Que para hacer un partido a los ocho o nueve días, pues bueno, con la comida puedes llegar. Pues sí que es cierto que en nuestro caso, pues los omegas, el magnesio, la misma proteína, los mismos probióticos, por ejemplo, también para reforzar el tema digestivo. Pues todo esto, que al final ayuda a que tú recuperes mejor. Pero todo de manera natural. Sí, sí. Es que yo creo que es importante también el diferencial cuando alguien se es profesional a lo mejor y un amateur, ¿no? Un amateur que a lo mejor juega de pachangueo, que es el problema de decir, quiero tomar lo mismo que toma mi ídolo, ¿no? Entonces, al final te has comprado un montón de cosas que a lo mejor para la persona en sí no es necesario, es lo que decimos. A lo mejor juega un partido cada dos semanas o juega un partido de pachangueo. Seguramente te estés sobrealimentando y eso es contraproducente. O que te estés gastando dinero, que sería lo menos malo, como tú dices, porque que no te crea un perjuicio a lo mejor es lo importante. Que hay gente a veces que se están tomando una rasta de cosas porque han visto a tal persona y han visto a tal persona y se toman las cosas y al final dices, si todo te está ganando interferencia, esto te está anulando a esto y al final dices, ahorrerás dinero sin tomar nada. Saludo a Biu Workout, ¿vale? Es una persona, es entrenador personal y aparte también nutricionista. Lo conocí ya hace, creo que cinco años y también él me hizo ver ese mundo de otra manera y bueno, es una máquina tanto entrenando como aconsejándote y con sus planificaciones. Está rodeado de buena gente aquí. ¿Quién es Diego, Carlos? El central nuestro de Sevilla, el muro. Que preguntan si es genética. Es genética, pues aquí es un, es digno de estudio esto, porque el tío está más fuerte que el vinagre. Increíble, increíble. Muy fuerte. Y aquí preguntan, que esto es interesante, ¿asocia la glutamina con el aumento de cáncer o procesos tumorales? Es cierto. Directamente te voy a decir que no. Por ejemplo, la glutamina se utiliza para mucositis, cuando hay enteritis, etcétera. Y la glutamina es un precursor de la hormona de crecimiento. Si damos dosis muy altas y mal controladas en un proceso cancerígeno, que es la típica pregunta, que me ponen a veces, muchas veces en mi directo y no lo suelo poner, ¿tengo otra persona que tiene cáncer? Es muy personalizado, si es muy personalizado lo que tú dices, una alimentación para un juvenil que no es la misma que para un senior, no te digo ya para un cáncer que es muy personalizado. Es verdad, pero en dosis muy alta la glutamina se puede convertir en glucosa y esa glucosa sí que puede ser un potenciador. Pero en dosis normales no. Pero igualmente, yo te digo esto, lo mejor es que lo hables con un tóncólogo y nunca suplementes nada sin que lo sepa él. Es muy importantísimo. Que se ha repetido bastante esa pregunta por diferentes formas y quería explicarlo bien. Está claro también. Sí que es cierto que cada vez, como decía, hay más gente que transmite cosas en el nivel nutricional, pero tampoco te puedes fiar de todo el mundo. Es decir, no puedes hacer, sí que lo he leído aquí, vale, pero bajo qué fundamento. Esto lo hemos hablado tú y yo encima, o sea, bastante. El tema de que hay mucha información, mucha buena información, pero también hay muy mala información. Entonces, es muy importante lo que dices. Muy importante. Y hay una cosa también que me dijo un nutricionista, Marcos, con un chico que también llevo trabajando hace muchos años, muy bueno. Me hizo una reflexión que era bébete la comida y masticar el agua, ¿vale? O sea, la importancia de masticar bien, porque al final toda la faena que nace tu boca la tiene que hacer tu estómago. Necesitas doble o un simple de sangre para digerir toda la comida que tú no masticas. Correcto. ¿Qué alimentos serían, que os harán preguntar también, qué alimentos serían los que más te gustan y más destacarías? O sea, primero, los que más te gustan y segundo, los que tú más beneficios les puedes encontrar o más te... O parte o parte o junto, como quieras. A ver, a mí me gusta mucho mezclar, por ejemplo, los vegetales con algo de proteína y hacer un salteado de verduras que después le puedes poner el carbohidrato de que quieras, ya sea pasta integral, pasta sin gluten, arroz, patata, boniato, por ejemplo, el boniato me encanta. Hice un descubrimiento hace ya unos años con el cortarlo en plan patatas deluxe y meterlo al horno que dan así que los clientes y decías, que estaba acostumbrado a comerme el boniato que comprábamos en la calle y lo partían por la mitad ahí con cuchara y no tiene nada que ver. Aún así está bueno uno y está bueno el otro, pero claro, lo metes en un horneado, le metes un poquito de aceite y las especias y te parecen unas patatas fritas y las caras fritosas. has comido una ensalada y pollo, qué aburrido, ¿no? Llevar ensaladas que te cae la lágrima, ¿sabes? Ese es el problema, ese es el problema de encasillar a una alimentación en plan de aburrido, ¿no? Entonces, mejor decir, hostia, se puede hacer muy valioso, se puede hacer muy divertido una comida y no solamente la goce. Pero todo pasa por la predisposición de cada uno, es decir, si un día vas negado a hacerte una ensalada y ya vas a comértela con desgana y vas a ir a la nevera a comértelo que no toca. Y vas a durar dos días, o sea, realmente vas a durar dos días. Preguntamos justamente que has dicho esto, si haces una dieta sin gluten. No al 100%, no al 100%, uno, porque no soy celíaco, pero sí que he visto a raíz de probar cosas y, bueno, preguntar y tal, he visto que sí hay mejores digestiones, pero en mi caso si como algo de gluten no me pasa nada. Pero tampoco la metes mucho, ¿no? Por lo que hemos hablado, o sea, cuando hemos hablado, tampoco es que digasme como el trigo sin ser integral cada día y tal. Exacto, incluso hay, cada vez hay más productos sin gluten. Sí. Por suerte sí. Y decentes, porque los primeros productos sin gluten eran pan con aceite de girasol y aceite de palma o la pasta sin gluten pero con 10 kilos de azúcar. Es que hoy he estado haciendo pan, por ejemplo. ¿De qué? ¿Lo has hecho? Lo he hecho integral. Integral. ¿De trigo? Sí, sí, sí. Pero trigo bueno, ¿sabes? Y, por ejemplo, la guanificadora me la regaló unos amigos míos, Dan Bayou y Marta, y la tenía ahí en el armario. Digo, va, es tiempo para hacer esto pero no me haces. Venga, vamos a probar. Ahora bien, ahora es jodido contra las harinas, porque está todo agotadísimo. Sí, 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 es lo que flipé. Y aparte, es que el problema de los panes a veces cuando se hacen, que vemos a lo mejor sin gluten o no se hacen con trigo, es que el gluten da volumen. Entonces, si tú no puedes dar volumen con el trigo, lo que haces es dar volumen con el azúcar y quitando sal. Porque con los panaderos no se sale, pero los panaderos lo que hacen es poner sal y azúcar y la sal le baja el volumen y el azúcar se le añade. Por eso cualquier pan tiene que tener un poco de sal para que se juegue con ese volumen, ¿no? Es como jugar con el más y el menos. Exacto, exacto. Y normalmente cuando vemos panes que están muy voluminosos o vemos un pan sin gluten que no es voluminoso es porque sepamos el por qué. Si no hay azúcar no lleva estos... Cuando comes un pan de masa madre se nota. Sí. O un docente lo que dices lo como y como no es casi esponja o sea casi no hay miga. Aquí tenemos la suerte aquí en Montequinto en Sevilla hay una panadería que tenemos una relación con la persona que trabaja ahí entonces le encargamos el pan y una vez a la semana cada dos semanas pasamos por ahí ya cortado y lo congelo. Entonces yo toco a comer pan lo me da a la costadora y voy adentro. Yo lo que estoy haciendo yo realmente cuando compro a León es coger y tengo la suerte y eso en casa de mis padres y cuando tengo la casa lo primero que voy a invertir es un buen congelador de halcón claro pillo un paquete a lo mejor pillo 30 panes los congelo ahí luego al día siguiente entonces congelo y sé que no voy a... Pero para esto lo importante es la planificación es decir si tú no planificas tus comidas si no es decir voy a hacer la compra ostras ¿qué falta? no sé qué falta o ¿qué me apetece? me apetece comer pollo por decir algo pues compro tres tubos de pollo pero después que haces que no esté pollo ¿sabes? es decir si compra con sentido y a lo mejor ni el pollo a lo mejor te quedarás sin carne irás al supermercado y verás la carne rebozada y dirás pues tiro de esto a lo mejor no tengo ni pollo normal porque a lo mejor se ha acabado no y cuando quieras seguir comiendo bien en casa a veces me ven y no hay nada ¿qué hago? y vas a comprar y ya te lias y yo creo que eso es lo importante que a veces cuando a veces me vienen familias y me vienen a querer hacer un cambio de alimentación o simplemente pues bajar de peso uno de ellos les digo ¿cómo lo haces para? ¿qué consejo nos das para no picotear comida basura? y a menos que tengan hijos que muchas veces les consigo convencer de que incluso los hijos no tienen que comer basura no teniéndola no teniéndola o sea tú lo sabrás o sea cuando nosotros éramos pequeños si tú no tenías galletas de azúcar en el cajón tú no comías galletas de azúcar tú no te ibas a lo mejor ahora sí que hay un poco más de facilidad que ahora bajas a cualquier tienda abierta 24 horas y lo compras pero ya menos en mi pueblo yo aquí si tengo que ir a comprar algo bueno en primera hora no podría y segundo en un momento normal sin confinamiento me tendría que tirar unos 10-15 minutos caminando o si no al menos lo mismo en coche yo no voy a coger y ya se me han acabado las ganas y aparte algo importante es que muchas veces cuando hablamos del hambre confundimos el tema de estar deshidratados con el tema de hambre yo creo que no le damos importancia ya te lo preguntaba alguna persona en las preguntas ¿qué importancia tiene la hidratación? yo podría poner un ejemplo pero es que es que es base en un deportista y más cuando hay una sudoración bestia y luego con eso le confundimos mucho el tema de la hambre o la ansiedad a decir también una de las que me contaron un día es tú crees que tienes hambre pregúntate ¿te comerías una manzana? si la respuesta es no es que no tienes hambre tal cual eso es típica técnica que se recomienda decir porque y si no es decirle bebe dos vasos de agua ¿sigues teniendo ansiedad? vale ¿o sigues teniendo hambre? vale entonces en ese momento coge y y vamos a comer pero si no es que muchas veces se confunde la situación y aparte tendremos a beber muy 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 o el mismo aburrimiento te lleva también a comer porque sí porque sí porque sí que no no toca vamos a estar entretenidos moviéndonos me acuerdo y mira justamente hoy ha salido un compañero que también sube es nutricionista también sube cosas de alimentación etiquetas y tal y le habían pasado había hecho como un reto de a ver quién podía dar más pasos y le había pasado a una persona cuarenta mil pasos que es una barbaridad no tengo referencia no cuarenta mil pasos vienen a ser casi veinticinco veintiséis kilómetros hostia ¿vale? y no se lo creían entonces el chaval o sea sí que se lo creían mi amigo el que lo ha subido de un seguido suyo no se lo creía de más seguidores y ha subido el podómetro del móvil y se veía no tiene no tenía cinta en casa ni nada mientras había puesto pues ir de un lado al otro del piso pam pam se ponía con el móvil de un lado para el otro del piso se ponía a leer de un lado para el otro del piso o sea sí si tenemos las máquinas que yo no me puedo quejar yo aquí tengo cuatro máquinas matas pero puedo entrar de narices perfecto pero si no es que nos podemos mover nos podemos mover es que es que si no lo haces es porque no quieres es que si buscas puedes encontrar dos y tres cosas mejores es el momento para portarse bien y si quieres liarla hay que seguir igual sin dar el cambio pues sigue igual pero yo creo es el momento como tú has dicho y yo creo que es algo que ha salido en todos los directos es el momento que si te quieres aplicar te puedes aplicar ahora por ejemplo yo me estoy esos días me estoy poniendo a prueba ¿vale? he empezado a levantarme a las seis de la mañana ¿vale? me he leído un libro que se llama el club de las cinco de la mañana el club de las cinco de la mañana todo el mundo tengo un montón de amigos y cuando me dicen me he despertado así y ya te han leído el libro ¿no? está igual el club de las cinco de la mañana y es increíble primero la superación personal es decir el autoliderazgo ¿no? el cómo eres capaz tú porque al final tras una alarma dices bueno ¿qué tengo que hacer? nada pues no propongo nada hombre si te propones algo y lo haces durante 21 días lo vas a conseguir y este es mi reto en ese sentido yo creo que justamente te queda poquito justamente yo es que justamente lo que se dice en el libro yo no lo he leído pero tengo un muy buen amigo que me lo ha recomendado 20.000 veces me la pasa incluso en PDF y tal y yo justamente lo que recomiendan de despertarse a cinco porque no hay nadie que te moleste y te puedes aplicar mucho más en ese momento yo noto mucho a partir de las diez porque yo normalmente o sea yo sí que los mails de todos los clientes los contesto 24 horas pero WhatsApp pongo el límite a las ocho entonces a las ocho hago y sea el fin de semana o sea por ejemplo hoy voy a contestar igualmente entonces sé que sucede que de ocho a diez pues ceno contesto algunos mails tal y cual mientras estoy cerrando y a las diez cojo y rindo un montón que es lo mismo como esto pero sí que es verdad que muchas veces cuando a lo mejor estaba un poco más destresado y tenía mucho más nivel de trabajo hubo una época que lo que dices tú me despertaba seis seis y media y sí que es verdad obviamente que alinear tus ritmos circadienos tus ritmos propios de toda la vida originales despertarte cuando salía el sol e irte a dormir cuando se va cuando se va la luz eso da una mejora el sistema monológico brutal tanto que hay personas cuando tengo menos inmunodepresión y cuando estoy asesorando que lo que les digo es eso vamos a intentar regular siempre que se pueda obviamente hay gente que es incompatible tiene unos peques tiene tal tiene igual pero los que se puede intenta esperarte más pronto acostarte hasta ahora y ostras duermen las mismas horas pero la calidad es muy muy diferente la calidad duermos siete pero perfectas es decir perfectas estás durmiendo como tendrías que dormir es que realmente lo de primero de todo y esto es una queja al gobierno español y al gobierno general de Europa pero el tema de retrasar estas horas para que haya un consumo mayor de luz y desalineamos con nuestro organismo si es que realmente nosotros tendríamos que despertar cuando saliera cuando saliera el sol que es eso lo que tú dices seis, seis y media no sé cómo está ahora y a las siete, ocho tendríamos que cenar antes que es lo que normalmente hace la mayoría de sociedades menos algunas e irnos a dormir y se nota un montón el sistema en general está está hecho de la manera que te invita a que tú cienes tarde y vais a dormir tarde por trabajar en su trabajo por las series de televisión por las noticias que son tarde entonces ya vas a contracorriente y después ya te pones con el móvil y ya te lias entonces tener muy claros los objetivos y empezar a practicarlo y hay días duros hay días que y el primer día por ejemplo no me podía costar antes me decía y quería pero mi cuerpo decía no, no, si no toca entonces poco a poco pum, pum, pum lo que hace nadie es totalmente costumbre yo mira yo estudiaba cuando estudiaba Inez estudiaba por la tarde entonces llegaba desde Barcelona a Ballirana teníamos yo me acuerdo que tenía de tren 40 minutos hasta Morís de Rey y en Morís de Rey más o menos pues otros 40 minutos más o menos llegaba la hora de 45.2 claro acabamos a las 8 llegaba a las 10 y media a las 11 cenaba me acostaba y sí que me despertaba más tarde pues yo me acuerdo cuando empecé ahora a cambiar un poco los hábitos es decir me voy a acostar más o menos antes de las 12 porque yo mejor en aquellas épocas sin exagerarte y no porque me tocaba las narices porque a lo mejor estaba trabajando haciendo los trabajos tal y cual rendía mucho más que por la mañana me acostaba a las 2 o las 3 de la mañana cuando empecé a cambiar un poco los hábitos y empezar a acostarme a la hora que tocaba cuando ya acababa la universidad obviamente y me empezaba a acostar eso 11 y media máximo que para mí es un esfuerzo y me desperto 6 y media 7 y media es brutal brutal o sea a partir de cambiar esos hábitos obviamente va con más cosas menos de que no me resfriaba nunca que no me ponía enfermo que llevo cifras y ponerme enfermo y aparte es un tema de uno partimos de la palabra paz es decir tranquilidad máxima ¿por qué? porque estamos acostumbrados de levantarnos deprimir vamos corre la mítica imagen de que te vas con el café en la mano y chorreando esto es insano es decir cómo vas a empezar tu bien el día si empiezas ya del revés por decir de alguna manera correctísimo Sergi vamos a aplaudir a todos los sanitarios mil gracias tío mil gracias por esta horita que ha molado repetiremos porque te tengo te tengo confianza y la confianza da asco en estos temas uno me encanta y aparte creo que eres una persona que transmites muy bien esos conocimientos y está muy bien que sigamos con eso te la agradezco mucho gracias tío que vaya muy bien que vaya muy bien el confinamiento dale duro hasta luego